Mejor que un plato, son 5 platos de una sopa y además me las llevo al trabajo. ¿Sabías que la pulpa de tomate concentrada, elaborada con la mejor selección de tomates, es otra solución para tu cocina de alimentos de hambre? ¿Sabías que en 5 minutos podés tener pronto el macete? Y además, con sabor a queso y cebolla. ¿Cómo andan? Bueno, acá pronto, preparada para jugar. ¿Sabés que tengo la duda de quién tiene que entrar a la jaula? La jaula, el otro se va a quedar conmigo contestando preguntas. 30 segundos la tercera y así sucesivamente. Y el cambio de roles. ¿Qué es el cambio de roles? Me vive. Se desean suerte. Estamos por arrancar. Ya se va María Mandía. ¿Cómo está para el tema? ¿Preguntas bien? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida, María. Qué linda que está esta mujer, por favor. Ay, por favor, qué exageración. Dice lo que es esta mujer, Diego. Es hermosa, realmente. Ahí entra como trompada, María. Dale, María. Mirá, mirá. Yo, Diego, te quiero decir que yo estoy acá, ¿viste cuando estoy por salir al escenario? Sí. Que estoy con todo, todo, así. No a la violencia. Rehugios y daños asociados al consumo. El día de hoy es el que no tehdas. El día de hoy está en un proceso normal. En el día de hoy se entra a un país más largo. Y el día de hoy es el que no tehdas. Estudia psicología, pero ¿qué le decís? Una dieta casual. Primero quiero decirte una cosa. Sí, por favor. Estudié ensayando otra obra. Sí. Estudié ensayando una creación. Digo, porque esta respuesta va a llevar. Estoy trabajando sobre una creación que tiene que ver con las cocinas, la gastronomía y con la estafa y con la corrupción y que estoy disfrutando de una manera increíble en general, me incluyo, porque yo a veces iba a ir con 50 años, pero que tiene que ver el permiso o le das el, ay, opiná sobre qué me tengo que poner y qué no, a ver, como cría y además te pido por favor que te cuides porque ya hace frío, no, yo voy a salir hay temores que tal vez antes no te voy a lanzar